Atención 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 DJ JV La manos arriba La manos abajo La manos arriba La manos abajo Que vive el Perú, carajo Este es una conferencia de prensa de DJJB y todos los personajes que salen en la canción Que Vida el Perú, Carajo estamos en este momento con Damián perdón, señor Mecochita primero con el señor Mecochita vamos por el primero, el que nació primero el Cochita, hoy se estrena la canción Que Vida el Perú, Carajo donde tú también participas, qué tal, qué expectativas bueno, vamos a ver qué pasa con el oyente y el público, a ver si le gusta estamos nuevamente en un álbum como dice, a ver si liga si no liga también, si le gusta bueno, pasen la voz y si no le gusta, sigan pasando la voz para que se sate igual que ustedes listo, estamos también con Damián Damián, nos cuentan que esta canción son retazos de cuñas hechas por ustedes por Mecochita no le digas retazo a ti, que tiene su cosita aparte que todos los días te promoción en su karma bueno, sí, nos juntamos un día con JB, el DJ en Arequipa justamente con el tío Mecocha y salió esta idea y aquí estamos con esos extractos ya ha salido la canción, está de la uva está manos arriba, manos abajo que vive el Perú carajo también muy bien, estamos acá con Toyo Toyo también participa de la canción que vive el Perú carajo la gente quiere saber el momento donde participas de la canción en el vete y saca qué tal, qué expectativas cómo es esta canción sobre todo que ha salido en un mes patrio que estamos con todo el favorio de la fiesta patria, ¿no? no, aparte todo el tiempo que nos ha demandado para grabar la canción al cielo como... ¿cuánto, dos minutos? como 700 segundos muy bien, también estamos acá con el cerebro el fabricador de esta canción el creador de la uita de Coco ahora está con el nuevo éxito que vive el Perú carajo bien, bien recontra feliz de pues estar con estos grandes personajes pues como es el tío Mecocha este recontra personaje que todo el mundo los quiere de verdad y con esta canción que vive el Perú carajo encima con las fiestas patras y todo no solo va a ser bailado en este mes sino tiene que ser bailado para mí todo el año hermano porque es una canción que te va a empilar y te va a llegar el bobo que vive el Perú carajo por supuesto y dedicada a la selección allá, allá, allá vamos ahí como es un incentivo para todos los jugadores que tenemos que ganar con un Ruy pues, ¿no? la verdad de fútbol no sé nada pero de todas maneras que vive el Perú carajo que ganen la invitación a todos los oyentes de Radio La Zona para que escuchen a través, vaya la redundancia a través de Radio La Zona 90.5 la canción que vive el Perú carajo así es invitar a cada uno de los oyentes de Radio La Zona nadie toca más música a invitarles a escuchar que viva el Perú carajo no la escuchan de manos de viva manos de abajo de manos de abajo de manos de abajo de manos de abajo que viva las manos de abajo que vive el Perú carajo a ver todos los peruanos que te suceso ¡Viva el Perú! ¡Viva el Perú! ¡Viva el Perú! ¡Viva el Perú!